Como podemos ver en las notificaciones de comunicaciones, tenemos un mensaje sin leer. Accedemos a mensajes privados y entramos en la carpeta de Recibidos. Una vez dentro, para visualizar el mensaje, hemos de pinchar sobre el asunto del mismo. Vamos a responder al mensaje. Una vez que entremos al detalle del mensaje, podemos escribir nuestra respuesta como si fuese un correo electrónico. Una vez que la tengamos escrita, pulsaremos en el botón de Enviar y ya nos aparecerá nuestra respuesta en el listado de mensajes privados. Hay que tener especial precaución cuando se pega desde un procesador de texto un texto que previamente tenemos escrito. Para ello hay que utilizar el botón específico de Pegar desde Word.